Aguanta el IBEX en su primer movimiento del miércoles, retrocede un leve 0,04% y logra mantener el nivel de los 9.400 puntos. Tras la primera subasta, sin embargo, el selectivo se cambia de tono, se pasa al color verde y logra ascensos de tres décimas. El resto de bolsas europeas abren de forma plana siguiendo la tendencia del IBEX, aunque en tono mixto, con pérdidas del 0,08 para el DAX de Alemania y el CAC parisino y mínimos repuntes inferiores a una décima para el Eurostock 50. Wall Street finalizó la sesión de ayer en tono mixto, echando en cierta forma el freno a su buena racha tras alcanzar nuevos máximos históricos en la sesión del lunes. De esta forma, el índice Dow Jones repuntó un 0,11%, el índice Nasdaq subió un leve 0,02% y el índice S&P 500 se dejó un 0,12%. En las principales bolsas asiáticas encontramos cierre mixto también, con un repunte del 0,22% para el índice Nikkei de Tokio, que mantiene el mejor nivel desde octubre del año pasado en los 23.303 puntos enteros y un retroceso del 0,43% para la bolsa de Shanghái. De vuelta al mercado español, destaca el retroceso de red eléctrica, que se deja un 1,10%, Grifols e Iberdrola bajan un 0,6%. En el lado contrario de la tabla, en el lado de las subidas, destaca el repunte de Indra, que presentaba unas cuentas trimestrales mejores de lo esperado ayer tras el cierre del mercado y sube en la apertura un 4,5%. Siemens Gamesa avanza con fuerza también un 2,30% tras el batacazo que la compañía experimentó ayer cuando llegó a bajar hasta un 12% en algunos momentos de la sesión. Dentro del mercado de la deuda encontramos el rendimiento del bono español a 10 años, repuntando al 0,32% y a la prima de riesgo española estable en 63 puntos básicos. Dentro del mercado de divisas, el euro dólar en 1,10 dólares al cambio. Y dentro del mercado de materias primas, el barril de crudobren de referencia en Europa en 62 dólares el barril.